¿Sabías que Pinocho se conecta con el laberinto del fauno? ¡Es que no lo entiendo! Además de enseñarte a ser desobediente. Estos son otros seis datos curiosos de la película de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro se ha convertido en uno de los directores más queridos y no solo en México, sino también a nivel internacional. Esta vez nos sorprendió con su versión del clásico Pinocho. Pero, ¿sabías que esta nueva película es el final de una trilogía que el director lleva preparando durante años? Así lo afirmó el mexicano en The Hollywood Reporter, pues dijo que Pinocho tiene un fuerte vínculo con dos de sus éxitos anteriores, El espinazo del diablo y El laberinto del fauno. Las tres películas giran alrededor de un mismo tema, niñas y niños que enfrentan los estragos de la guerra y la violencia. Además, las tres producciones se ambientan en el mismo periodo histórico, el cual es el avance del fascismo antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Para Guillermo del Toro, resulta importante abordar el tema de la paternidad en sus producciones, y según dijo, el fascismo puede verse a través de esta perspectiva, sobre todo en Pinocho. Aunque cada película de Del Toro puede verse de forma completamente independiente entre sí, es impresionante que el director haya sido tan meticuloso para pensar en todos los detalles para conectarlas. Una de las moralejas principales de la clásica historia de Pinocho es que uno debe ser obediente. Además de que es malo decir mentiras, claro. Pero Guillermo del Toro decidió darle un giro totalmente nuevo a este mensaje y hacer de la desobediencia una de las mejores cualidades de su versión del personaje. Esta también podría considerarse como una especie de venganza del director hacia la Italia fascista. Pues durante esta época se utilizó el clásico cuento de Pinocho como propaganda para legitimar los ideales de este movimiento nacionalista. En estos cuentos que comenzaron a publicarse en la década de los 20, Gepetto era un antiguo soldado italiano que simpatizaba con el movimiento fascista. Y su misión era transmitir el legado del movimiento a Pinocho. Es decir, esta vieja adaptación de Pinocho fue usada como propaganda, especialmente dirigida hacia los más pequeños. El hecho de que Guillermo del Toro haya hecho en su versión de Pinocho una crítica hacia el movimiento fascista también podría interpretarse como una forma de revancha hacia esta trágica adaptación que en su momento tuvo el personaje. ¿Y qué mejor forma para lograrlo que hacer de la desobediencia de Pinocho una de sus mejores cualidades? El propio del Toro ha explicado lo mucho que le interesaba resaltar este punto en su versión del clásico personaje. Pero no fue el único mensaje de la historia original de Pinocho al que el aclamado director le dio una vuelta, pues tampoco quería ver a su personaje principal como un niño lleno de defectos que necesita cambiar. No queda duda de que con estos sutiles pero significativos cambios, Guillermo del Toro ha demostrado una vez más por qué es uno de los directores favoritos del público. Hablando de cambios, quizá te diste cuenta de que en esta nueva película el pequeño grillo que lo acompaña no se hace llamar Pepe Grillo, como es mayormente conocido, sino que se llama Sebastián J. Grillo. Además, ¿notaste que el insecto es un gran fanático del filósofo alemán Arthur Schopenhauer? Incluso tiene un gran retrato de él en su hogar, frente al cual escribe la historia de Pinocho. Schopenhauer es conocido por ser el padre del pesimismo filosófico moderno, pues consideraba que la felicidad era una utopía imposible de alcanzar. Quiero contarles una historia. Tal vez crean que conocen esta historia, pero no es así. En este sentido, Guillermo del Toro quería hacer que en su versión de Pinocho no fuera la marioneta quien aprendiera las lecciones importantes de la historia, sino quienes lo rodean, como Gepetto y Sebastián J. Grillo. De esta manera, es el insecto quien aprende distintas lecciones de Pinocho como la humildad, la fragilidad del ser y la felicidad, la cual tal vez renegaba tanto como su ídolo Schopenhauer. Por otra parte, en internet ha comenzado a circular el rumor de que probablemente Guillermo del Toro agregó un guiño hacia la cultura mexicana en el personaje de Sebastián. Y es que ya hay fans que notaron que a esta versión del grillo se le puede ver tocando el violín, principalmente en las imágenes publicitarias de la película. Esta es una característica que los fans no pudieron evitar relacionar con el grillito cantor, mejor conocido como Cricri. Aunque no se ha confirmado o negado esta información, en internet hay quienes consideran que se trata de un pequeño homenaje hacia Francisco Gabilondo Soler, el compositor de canciones infantiles más famoso de México. ¿Será verdad? Guillermo del Toro explicó que esta es una película muy íntima para él. Desde que era niño, la historia original de Pinocho lo unía en gran medida a su madre, quien solía regalarle muñecos de madera de este reconocido personaje. Este emotivo vínculo se acrecentó en octubre de 2022, pues la madre del director murió solo un día antes del estreno mundial de Pinocho en el Festival de Cine de Londres. Guadalupe Gómez, la mamá de Guillermo del Toro, estaba muy emocionada con el estreno de Pinocho, pero tristemente no llegó a verla. Al respecto, el cineasta mexicano ha dicho que aunque su madre no pudo disfrutarla, él ha sentido su apoyo incluso desde el más allá. Otro de los aspectos que más ha llamado la atención de Pinocho es la técnica de animación con la que fue creada, el stop motion. Se trata de la sucesión de imágenes fijas que se toman una a una y luego se juntan para que den una sensación real de movimiento. Es una técnica sumamente artística y manual que requiere un montón de paciencia y de tiempo. Basta con decir que según Guillermo del Toro, se tardaron más de mil días en rodar esta película. Eso sin contar con que el proyecto en sí tomó alrededor de 15 años en concretarse en su totalidad. Las marionetas de diferentes tamaños se hicieron de acuerdo a las necesidades de la trama de la película. Unas eran tan diminutas que casi ni se alcanzaban a distinguir, pero otras eran del tamaño de una persona real. Guillermo del Toro ha destacado también que las verdaderas estrellas de la película son en realidad los animadores, quienes dan vida a los títeres que se pueden ver en Pinocho. Hay un momento de esta película en que van a pensar ustedes, qué buenos actores. Y son títeres animados por los verdaderos actores que son los animadores. Por si fuera poco, el equipo que animó Pinocho es de diferentes partes del mundo, de Brasil, Europa, Estados Unidos y, cómo no, un montón de mexicanos. Como el mismísimo Guillermo del Toro. Antes de que Pinocho llegara a las salas de cine y a Netflix, había diferentes expectativas alrededor de ella. Algunos pensaban que era muy arriesgado estrenarla en 2022, pues en septiembre del mismo año llegó a Disney+, una versión live-action de este clásico, protagonizada por Tom Hanks y Benjamin Evan Ainsworth. Otros la esperaban con ansias, no solo porque fuera dirigida por Guillermo del Toro, sino porque el director dejó en claro que era un proyecto muy íntimo que llevaba años cocinando. Luego de su estreno, el veredicto sobre esta versión Pinocho salió a la luz. Y el consenso de la crítica especializada fue bastante favorable. En general, los expertos vieron a esta película como una verdadera obra maestra. Los expertos destacaron principalmente la técnica de stop motion, pero también calificaron de manera positiva los temas en los que se centra, como el vínculo padre-hijo, la humildad, el amor e inclusive la muerte. En IndieWire, la describieron como la mejor película de Guillermo del Toro en una década y afirmaron que es un verdadero triunfo del stop motion. Por otra parte, en Insider consideraron que esta película justifica su existencia a base de modernizar el relato, con una bella técnica de stop motion y su lacrimógena historia. Los expertos apuntan que Pinocho de Guillermo del Toro podría ser una fuerte contendiente para ser nominada a los premios Oscar. Pero no solamente lo haría en la categoría a la mejor película de animación, sino que muchos piensan que incluso podría competir para ganar el premio a la máxima categoría de los Oscar, es decir, la de mejor película del año. ¿Será? ¿Y a ti? ¿Qué te pareció esta nueva versión de Pinocho de Guillermo del Toro? ¿Piensas que es toda una obra de arte? Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like, y si llegaste hasta el final, comenta con el emoji de nariz larga para saber que lo lograste. Esto fue Muy Pop, y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos.